¿Y luego me grabas a mí, va? No, es que yo no sé. ¿Tú por qué presumes que vienes de allá? No, yo no he presumido. ¿Y qué tal si canta una de... Abril Lavin? A ver, vas. No manches. No, de Alicia Kish. ¿De quién? Alicia Kish. Ajá. A ver, cántate una. No, la sé. De Alicia Kish. No. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué? ¿Cómo canta? ¿Tú puedes aquellar? No. ¡Córrele! Sí, no sé. Cántate por hacer una que te sepas. ¿Te gusta la tecojota? Tecojorito. No mames. ¿Qué pedo? Ya me estás sacando de mal. ¡Córrele! Mueve tu cabellera. Mueve tu cabellera. Salud. Por eso los cabellos que son bien castrosos con anam borracha. O sea, salud por ti. Salud, cepillín. ¡Chale, güey! Salud, cepillín. Salud, Tim Flores. Consolat, Tim Tibis. Tómate esta pa' que te alivis. Ni sabes qué idioma es ese. ¿Qué idioma es? Salud, Tim Tobis. ¿Qué salió? Ay, todavía tú. Es alemán, ¿no? El portugués. Tampoco. Francés, brasileño. Salud, Tim Flores. Contolat, Tim Tibis. Tómate esta pa' que te alivis. Es hebreo. Eh. ¿Ya ves cómo se sabe? Oye, si no está a tu lado por güey. Por chingón. Ya no estoy. Que me cantes una canción y ya me voy. Corle. ¿De qué te gusta? ¿Qué grupo? Este, canta. ¿En inglés o en español? Green Day. Ponga que me gusta. Ay, de Green Day. Está chida. Dame la tonada y yo me la quema. Green Day. ¿Por qué no me acuerdo? ¿Qué es el disco? Bájale la voz. Corle. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es el peso de salchichas? Gracias.